Primera vez que nos visita gente de Buenos Aires, una apuesta de una artista que nos llamó a través de un contacto que hizo, le mandamos material al teatrino, le gustó, le queda de paso porque se va a hacer temporada a las sierras, va a estar este fin se llama en Carlos Paz y bueno, y en Cruz del Eje también hace, y bueno, y nos dice quiero pasar por Villa Rosario porque le habían comentado, Mariquén El Prado, Mariquén El Prado es un actor transformista muy conocido por haber hecho mucho trabajo con Carmen Barbieri, he estado en varias revistas junto a Florencia de la Vela, año pasado, origen argentino, he estado en la tele, es una figura de talla nacional conocida dentro de todo lo que es el arte del humor, el café con serie y demás viene el viernes 15, la primera vez que apostamos algo de afuera de Buenos Aires y viene la gorra Leo, porque yo le conté que acá era muy difícil por ahí cuando recién vienen meter una entrada tan cara, bueno me dice probemos la gorra y que Dios nos ayude y que salga todo bien y vendrá la gorra este viernes, una gran apuesta, si la gente nos apoya es la llave para poder empezar a través de él a proyectar a lo mejor artistas chicos de Buenos Aires, poder traerlos hasta que uno siga mejorando el teatrino en las condiciones técnicas para poder traer otras clases de obras, así que es el sueño, si la gente confía en nosotros este viernes a las 21.30, con 100 personas que tengamos y muchos eventos vamos a estar felices. Bueno Mariquén El Prado que viene ganando premios a nivel nacional, que como vos lo decías, viene a Villa Rosario La Gorra pero que también en Mar del Plata ha hecho sus trabajos a La Gorra antes de estar también en grandes teatros. Me contaba que este año va a encabezar con Florencia de la Vega, un Sandivar y una gran producción, el año pasado dirigió bien argentino, que en parte vos me lo hiciste saber, yo trabajé a La Gorra dice, entonces yo sé lo que es laburar de abajo y bueno para nosotros es un honor porque es hora y media que la gente no para de reír, o sea tiene un show muy participativo con el público, el público es el protagonista central, tac 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 a cada momento, algunos invitados de acá a Villa Rosario y bueno y todo lo demás es el show de ella, vengan, la ciudad, es el teatrino en la calle San Juan 1035, 21 a 30, 21 a 45 va a empezar, cosa de 11 menos cuarto termina porque tienen que ir a otro lado, pero lo importa que nos acompañen Leo, es lo único que le pedimos que vengan, que estén con nosotros para que la gente de afuera vea que tenemos movimiento teatral, porque insisto, no es que al teatro no venga nadie, si viene gente, pero ese día hay muchos eventos y por eso les pido que nos acompañen. Bueno, no solo va a haber actividad este próximo viernes como lo estabas mencionando, sino que también el lunes, aprovechando el feriado, ¿vuelven los musicales? Vuelven los musicales, la última función, sábado y domingo no hacemos nada debido a que yo tengo compromisos laborales, entonces el día lunes cerramos, te voy a contar, hemos hecho todo el entelado nuevo al salón, lo hicimos completo, nosotros antes teníamos Cire, hemos puesto toda tela mecánica, quedó un cortinado hermoso en rojo, le mejoró un 50% mejor la acústica, entonces queremos pagar ese cortinado, entonces salió este evento último momento, Mariquena va a estrenar el cortinado nuevo en realidad, entonces el lunes 7 de la tarde hacemos musicales, un espectáculo lo vimos a principio de año, lo volvimos a retocar, lo volvimos a armar, es un espectáculo muy lindo, porque trae alegría a los musicales, entonces los chicos interpretarán a distintos artistas de la canción, de todas las épocas, caracterizados con toda la puesta, 19 horas, cerramos el feriado juntos, por ahí dicen no hay gente, yo sé que va a venir gente, familia, acompañanos, es a la gorra, este evento es para poder pagar el cortinado y te cuento así, porque el teatro lo hemos ido armando pedacito por pedacito siempre, entonces que la gente nos acompañe, tanto el viernes a las 21.30 y el lunes que termina el feriado a las 7 con los musicales en el teatrino, fin de semana de teatro en el teatrino es mal, Rosy. Bueno y después de este fin de semana agitado que vas a tener con lo que son las actuaciones en lo personal y bueno lo que van a tener acá en el teatrino, ¿qué se viene? Haciendo un parate, te empiezas a preparar para lo que es el verano. Mira, internadamente hacemos la gira de heridas que ganamos el concurso de acordarnos, mira, hacemos dos localidades de la zona y alternadamente ensayamos Maritza, una mujer de alas que estrena el primer fin de semana de enero, nosotros siempre tenemos que estrenar nuestra temporada dependiendo del festival, porque viste que si vos no podés ir con un evento tan magno como ese, entonces el primer fin de semana debuta la obra el domingo con función, vuelve a los 15 días y bueno, estamos trabajando alternadamente en eso, yo estoy trabajando en media Carlos Paz y demás, así que bueno, mucho movimiento, pero tranquilo, no, volviéndonos locos, tratando de hacer unas cosas bien, hay obras que ya están ensayadas y bueno, la otra es trabajarlas sobre el reloj, ¿no?, para llegar a estrenar en enero. Bueno, repetimos entonces la invitación para este viernes. Viernes 21.30, Mariquena del Pro de Buenos Aires, Alagorra, gran transformista, gran humor y terminamos el fin de semana en el lunes a las 19 horas en el teatrino, los musicales que interpretan nuestros actores, vengan a apoyarnos, así podamos terminar de pagar la cortina, que tan lindo ha quedado. ¡Gracias!